voy a ver si está en directo y me entero de lo que pasa vamos a verlo a veces se pone a las 12 o así se suele poner vamos a ver ah si está vamos a verle se corta mucho la transmisión se corta en serio en este no tiene su cual ni nada o si se corta creo que está viendo clips o algo no en este no tiene joder pues yo el día que lo vi sí que tenía además estaba de jesucristo no está viendo clips yo compré te digo lo que me compré porque me matas jajaja si se corta algo pasa sacados por tres si podéis mirarlo niki joder a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver qué pasa ay muchísimas gracias oh perfecto gracias por ese comando muchas muchas gracias perfecto perfecto está perfecto chicos gracias no sé estoy mirando en el móvil se corta ahora se está cortando ahora a ver no sé si va a volver el server a ver a ver voy a preguntar por tese vamos a ver voy a preguntar chicos hey nick hola que tal bienvenido bienvenida quichita que pasa te marchas bueno me voy a descansar que despistados me da un poco de alergia buena nit a la quichita buena nit buena nit a ver nick ay que hecho eso no tiene pinta de volver tenemos dos opciones qué hora es se ve bien ahora el stream ahora se ve bien ahora se ve bien chicos la chancla lo quitas me tiras parco por la cabeza te voy a tirar la chancla a la cabeza lo quitas hey nick hey nick que vienes de parte de ella grande helania grande hela ella 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 el directo es 10 de 10 muchas gracias nick lástima por que no hayas venido un rato antes porque ahora mismo está el servidor caído pero muchísimas gracias igualmente de corazón de verdad hacemos reddit redemption porque el servidor más uno quien quiera reddit redemption rdr2 que estamos ahí al final de la historia por aquí no tienen ni idea si vuelve o no vuelve lo veo chungo más uno singer perfecto mili se ha ido a cenar no ah no todavía no vale pensaba que tocaba mili cena jeje mili cena tenía tanto que darte voy a poner música no tanto amor que os apetece escuchar a ver no ponen nightcore a ver a ver este bueno ha votado de momento singer solo así que yo voy a cambiar vale voy a cambiar el sonido vale vais a escuchar o sea no me vais a escuchar ahora mismo ni gracias pero se follow muchas gracias un segundo vale gente gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Hola, hola! ¡Perfecto, he vuelto! ¡Vale! vamos a cambiar el título del stream bueno, el servidor de momento está caído, así que vamos a hacer lo que os he comentado vamos a editar ah, ya está abierto joder, ahora ya lo he cambiado todo chiquitas nada, ya le he cambiado todo no sé si se ve bien el título ya he cambiado lookitas, jo, me he puesto ya todo no se me cambia, eh, la ahora ahora sí pam, pam el bueno de arthur ya parás la música vamos a pegarle caña a la historia es que está muy interesante, gente y tengo ganas de terminarlo muy buenas Gracias. Son bonitas las imágenes, ¿eh? ¡Ey! ¡Es el mod! Ya, tío, joder. Ya están operativos. Y yo ya he puesto esto. He cambiado el título. He cambiado el sonido y todo. ¡Antonio! Hay que ver. ¡Ale, Nekoi! ¡Ay! ¡Ay! Venga, tira. 90% cargado. Es súper lento, ¿eh? Para cargar el juego. El tren. Aquí está mi vaquerito. ¿Qué mala cara tiene, pobre? Carta. Eh, el camino del amor verdadero Ojo, ojo La carta Hostia, tío Mica Rombra de carga de explosivos del convoy Del ejército Vamos a ver la carta, ¿no? Hay que ver esa carta, tío Vamos a ver la carta Ay, escucho ruidos Esa historia tiene que terminar bien Antes de que muera Arthur Que se está muriendo el pobre con la tuberculosis Ay, ay, ay Que me la pego Uy, uy, uy Que me salgo del camino El caballo parece una vaquita con tantas manchas Ya, tío Es gracioso El caballo Que me salgo del camino Aquí El pueblecito A ver A ver, Arthur ¿Dónde vas? Por aquí Ah, este era el pueblo Este con De pocos amigos, ¿sabes? Ala Madre mía No me estoy concentrando mucho No me estoy concentrando mucho No voy a ayudar a nadie Tengo mucha faena A este no le he puesto nombre Porque Como es Es el último que me han dado Así Hay un jabalí Estos son ciervos Ay, ay, ay ¡Ay! Me, me Le he dado Vamos a ir despacio A palosas ¿Qué te pasa a ti? Sí, sí Sí, sí Vamos a empezar la carta Ay, coño Mira a quién ha venido Está borracha Como una cuba El ruto de Arthur Anda ¿Sabes qué, Arthur? ¿Qué? ¿Qué? Ya verás No sé, no sé Se me ha olvidado Lo que te iba a decir No, 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 no Tengo algo que decir ¿Qué? ¿Qué? Que te den La carta, quiero la carta Examinar Cojones Ahí, carta Examinar No tengo ningún sitio al que acudir Me puedo pedir Me puedo pedir solo a nadie más Por supuesto Te voy a pedir una gran recompensa Todas las flores Mi familia está muy imparada Y me hace por el diate Lejos para acabar con mi trabajo Que le traen deshonra Según dicen Como si la historia De absoluta depravación moral Pura lujuria Y perpetua borrachera No les hubieran desgracido Debo huir Pero, Antonio Pesina ¿Puedo ayudarme? La mayoría de las días Estoy en las cabañas De la plantación La mayoría de las días Estoy en las cabañas De la plantación La principal Atentamente Penélope Light White Esta quien era Penélope Pero yo pensaba Que sería una carta De la otra Me cago en la leche Todo el viaje Todo el viaje Que he hecho Para nada Mira el pequeño Jack ¿No puedo saludar Al Jack o qué? A ver Espero que nadie se pelee Esta mañana Pobre niño Que trata Los cojones El niño Vaquita Le pongo Ah no Este va a ser mío Taima Hasta aquí ¿Por qué estos? A ver Uy, está cagándose Morgan No, corre menos Aquí está Ay, que me voy a dar una coda Wuuu Gracias 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 Muchas gracias Ojo le va a dar racos Tranquilizar De paso de tenis Bueno Bueno, voy a la misión principal, ¿vale? La he leído la carta, pero pensaba que era de su amante y es de otra O sea, de su querida, digamos Que dejó tirada por seguir en la banda, ¿sabes? Pensaba que era la carta de ella, pero no, es de otra mujer, que no recuerdo quién es Entonces, no me interesa Que igualmente, me habrá salido la misión en el mapa, supongo A ver, la secundaria, ¿no? ¿O no? No Uf, lluvia repentina A ver, que lo veas con lluvia repentina Buah, tío ¿Cuántas misiones tengo? Madre mía Aquí Penélope Light White Light White Manor Aquí está Retir la carta de Penélope, ayúdalos a escapar A ella y a mí El camino del amor verdadero Parte 4 Parte 5 Pero no sale su... El profesor ¿Esto es el profesor? ¿Qué es? Parte 2 Puede que lo empleo de la estación Ah, vale Este que me da pistas para robar cosas El Charles El Charles Y esta es otra misión principal Principal Sadie Adiós, querido amigo Sadie Adler Estoy fotográfico Vale Venga Por partes Vamos a ir a esta primero Ya empezamos con la niebla esta Que hay en el juego, eh No me gusta la niebla esta Con lo bonito que son los paisajes y todo Estás más despistado que yo Ja, ja, ja Si, estás enamorado Pensé que hablabas de los cofres Ah, vale Hablando de cartas Ay, me meo Singer ¿Y este vuelto? Uy ¿Y ese barbudo ahí? Es un vagabundo Me parece Ah, vale Es que es Gente del pueblo este raro El pueblo que este Que no quiere hacer amigos Ey, tornillos ¿Qué tal? Hello, Paco ¿Qué pasa? ¿Qué tal ha ido tu directo? ¿Qué tal todo? Hello, hello A ver, el caballito está Está el caballito Lo voy a dar un poco de comer Porque lo tengo el pobre Me preocupa Me preocupa el caballito Lo tengo al pobre ahogado Vamos Ahogada La yegua Que es yegua Bien Tú sabes Muchas Moscas He pillado Pero bueno Muchas moscas Has pillado Ojo que A ver A ver Una casa Solo me queda que me digas Un par de cosas Vale, dime Mañana te lo paso todo Que estoy ya Un poco agotado Ay, mi tornillo Precioso Joder Muchísimas gracias Yo te digo lo que tú quieras Mi Paco Ah, ahí está el viejo Te han seguido Perdona Te han seguido ¿Sabes con quién estás hablando? No estoy seguro Ya no estoy seguro De muchas cosas Lo único que sé es que Los pájaros de la ley Nunca andan Ojos de ti ¿Ah, sí? Pues yo tengo la impresión De que Los pájaros no hemos tenido Más que problemas Me he ido haciendo daño Maturamente Mirando el oído de Dutch Parece que Donde estés tú Están los Piquetron Y viceversa Así que será mejor Que tengas cuidado Con lo que dices Muchacho Oh Ay, 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 ay Las Karek Buenas Puedes hacer un desastre De un desastre De un desastre Ha empezado Él Dutch dice Que debemos seguir Con los planes Para crear una distracción Tenemos que conseguir Explosivos Para botar Volar el puente Me tener el ejército Alejado De aquí Una idea pésima No creo que Dutch No importa mucho Lo que piensas Eso es claro Tenemos que confundirlos Una última vez Y nos marcharemos todos Blackwater 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 Es una misión Sociedad No lo saben Es un trozo Que te parece Eso como tú Es la decisión de Dutch Aunque tú no estás bien Ahora es lo que diga Dutch Va a saltar una esquina Que viene de Anesburg Llena de explosivos Por cierto El juego de Ico No lo hice yo Bueno No sé O Millie O a todos Gracias Porque es un poco De todos Hola La primera vez jugándolo Lascares Sí Primera vez jugándolo Es decir Vamos Que voy por el final Del juego Ya La primera vez Que me lo paso Venga vamos Vamos a volar El puente Vamos a robar Los explosivos Primero Que os divertáis La Millie Oh Millie Pues muchas gracias Preciosa Gracias Hay una patrulla De los Pinkerton Creo que tenemos Vía libre Sigamos Había que hacerlo Empiezo a pensar Que te estás Ablandando Madre mía No es nada Gracias Ojo Ponte abajo Muy bien Vamos a esperar aquí A lo mejor En Que te hicieras El muerto No no Sí Haceros el muerto Está casi A punto de morir Para mí es mejor juego Que ha hecho Rockstar hasta el momento Es muy guapo Ahí está Eh Setor en posición Para la emboscada Vale ¿Dónde me tengo que poner? ¿Dónde me pongo? ¿Aquí mismo? No Mierda No estoy bien Qué pesada soy Millie Ahora sí Millicena Se sabía yo Que estaba cerca La hora No toquí por allí Ah Mira Amigo Espera Que vi El ataque Ahí viene Haz que se quite Rayo Oscar Buenas El faro Sí Este es el pueblo Del faro Van Horn Es muy guapo Venga vamos Hostia Joder ¿Dónde está el otro? Ahí Dale Ay Toma por culo Corre Vámonos ¿Qué haces? Sube Ya he subido Mamón Ya he subido Las caras Headshot Aquí sí Aquí el franco Se me da de lujo Es que ya sabéis Tío Los online Estos Tío Son Hostia puta Otra vez el franco Ay no Aquí no se me da bien No 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 Quiero otra arma Quiero otra arma Tío Venga Vale Toma por culo Todos Y más que van a venir ¿Dónde están? ¿Dónde está? Atrás ¿Dónde está? Dale 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 Qué buenas las animaciones, ¿eh? ¡Dale, dale! Ahora por delante, ¿no? No hay nadie más, qué raro Qué raro que no haya nadie más Ahora vamos a por el puente ¡Oh, joriquita, que va armada y peligrosa! ¡Ay, ay, a sacos! Uy, a este lo iba a matar también Un puto Mika este ¿Qué ocurre? Oye Tú y yo no siempre hemos estado de acuerdo ¡Uy, se me ha actualizado el Days Gone! Encima me gusta tomarte el pelo Pero ahora me necesito que me des más de ti, Arthur ¿De acuerdo, Mika? Como quieras No soy tan malo como Grace, Arthur Pero sí soy un superviviente Si te quedas conmigo, si te quedas con vida A lo mejor te tienen que hacer Hacer, no, no Quita de Grace Como ya he dicho Dutch y yo tenemos que hacer planes Para el gran golpe Confía en mí Me fío menos del Mika Puto Mika Ya está en la mierda, Arthur Pobre Sí, sí, está hecho polvo Pobre Arthur ¿No tiene que ir a volar el puente? ¡Ey, Baygonza! Hola, ¿qué tal? Ay, no va a ir a volar el puente este hombre Sadie Adler Vamos a ver, Sadie Adler ¿Qué quiere? Lo del puente Hay una montaña con una grieta Y si entras hay un puzzle ¡Ah, hostia! Si lo hacéis bien, te da tres lingotes Qué chulo, Baygonza ¿Por dónde está? ¿Está cerca de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué zona está? Al norte Uf A saber Debajo de un De la I Aquí Ambarino ¿Debajo de la I está? ¿Por aquí? Vale Perfecto Ah, mira Calla Mysterious Hill Home Ah, cállate Si yo creo que aquí estuve ya, eh Gonza Además que Si lo tengo marcado Es porque estuve Pues no lo sé yo Si ya lo habré hecho No me acuerdo Mysterious Hill Home Pone A lo mejor es otra que hay por aquí Si, verdad Que parece como del Hobbit Ahí Pues ya iré Ya iré, ya iré Pone 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, lo tengo que coger todavía A ver No es la misma persona Lo tengo dentro ¿Por qué me mira raro? Es la oscuridad Él dijo que es la oscuridad ¿Quién le dice que es la oscuridad? Es la oscuridad Gracias, señor Gracias por... ¡Para mí! Por favor, por favor Está fatal este hombre Amor, el míster es la oscuridad ¿Qué más hay? Obedia Hinton, ese soy yo Somos ricos en amor No lo han dado, vamos La sabiduría de los ancianos Las gracias y ala Hasta luego, Lucas A ver ¿Esto es el camino? Sí, este es el camino Ahora giramos por aquí Perfecto Vaya caminos Tiene el pueblo Todo de curvitas Venga Ya no me paro más Tranquila Good girl Good girl You're all right, girl Yeah He's here Madre mía Ahogo al caballo, eh Me da Hay gente liándola También Me está dando fatigando El caballo La yegua Chanky Estamos cabalgando ya Unas cuantas veces, eh El mapa Para arriba, para abajo Hey, move All right Yeah Yeah, that's my girl Andiamo Ascaret, no le he puesto nombre Ah, es verdad Le voy a poner Vaquita ¿Cómo era esto? ¿Cómo se le cambiaba el nombre? No puedo ahora No me acuerdo cómo se hacía, chicos Tiene pinta de manchitas Manchita Vaquita me han dicho antes En el establo, ¿verdad? Es que a los primeros caballos Sí que les ponía nombre Pero estos Este me lo han dado ahora Lo último Después de la misión Y la verdad Y la verdad A ver, lo voy a atar No había aquí Unas de estas Para atar al caballo No puedo atarlo aquí Pues nada No puedo A ver, ¿dónde está mi amiga? ¿Hasta aquí? No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ahí estoy Aquí estoy Vamos 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 ¿Dónde? ¿Por qué estás tan raro? Hoy es un gran día, Arthur Hoy es el día Que van a colgar a Colmodriscoll ¿Tú crees? O lo colgan o le disparo Van a colgarlo Sí Ya era hora Este chico ha estado en los galos Más de lo que más Y no voy a contar nada Hasta la próxima Bueno, ni lo voy a Lo que es por eso A pesar de que nos buscan ¿Vamos a ir a por la ejecución? ¿Vamos a ir a por la ejecución? Bueno, esperemos que no Pero si hubiera con su hijo de perraza Vería feliz Vamos a disfrazarnos Madre Muy bien Vamos 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 a ir por la ejecución Vamos a ir Casi me descartiza, así que veo que esté como en este abrigo de lana. Mi marido no tuvo tanta suerte. Ay, esto es muy feo, algo. ¿Vas a mantener la calma, en serio? Cuando últimamente la pierdes a menudo... ...no haces más que dudar de mí y cuestionarme. De hecho debemos ganar por de antes. Como todos. Dejadlo de una vez. Todos tenemos nuestra misión y más fuertes vamos a dejarlo. Vamos a hacerlo, que yo sepa. As far as I can tell. Exacto. We'll get it done, alright. Alright, damn. Wow, we got a high in the darkness. Look here. Don't the public love what execution is. Hey. We're gonna wait. Alright. Good. Now. ¿Veis a ese par de malditos? Claro. Son nombres de Colm, sí, eso creo. Qué sorpresa. Me alegro de estar aquí. ¿Qué están señalando? No lo sé. Sí, otro busque. Oh, aquí viene alguien. No hagas nada. No hagas nada. Verás, verás. That horse officer. That horse officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey. You know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. Oh, he's cutting him there. Let's go. Quiet. ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos? Bastantes. ¿Cómo lo hacemos? Paul está en la azotea. We have to shoot and we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we faced worse than this before. Sure. Creo que nos hemos enfrentado a cosas peores. Well, well. So, they got a guy up on the roof, overlooking the gallows. Find a way up there, on one of these verandas, through a building a bridge. And get them. And do it silently. Well, obviously I'm going to do it silently. And now I want to see this bastard slain. I found a way to go up to the zoo. Oh, Arthur. Here's a ladder. Find a way up to the roof and stop them. I'll go back to Mrs. Adler. Mira, ahí hay otra escalera. Gallows, gallows, which way was it? I'll go back to Mrs. Adler. No, tengo que salir por aquí. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡No hay nadie ahí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, no, 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 no! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, dale, dale! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Lo mato ya o me espero, chicos? ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Listos! ¡Listos! Call Modriscoll May God, in his infinite wisdom, Have mercy upon your soul Whenever you are ready Now you know how it feels to watch somebody you love die You ruined my life Ay... No veas Ahora que tengo que hacer Ya estoy ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde está? ¡Ahí! 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 ¡Casi le doy! ¿Quién más falta? ¡Ah! ¡Ya está este! Mierda, que no ha muerto Dale Está muerto, ¿no? Mira que le pegó un tiro al Odris con este Por si las moscas ¿Cómo estás, Arthur? Bueno, vimos que el tío se quedó bien, pero... No cosa no nos va a salvar Creo que eso es una cosa menos que preocuparte Creo que, comparado con el todo el gobierno En el final... Con la preocupación tan grande Ha llegado una carta para ti Vale Hostia, la Mary Esta, esta, la Mary Esta, esta es la buena, la Mary Uy, ¿quién la ha mandado? Mi querido Arthur No apareciste nunca Y ahora, tras leer los periódicos Entiendo por qué No creo que llegues a recibir esta carta Pero aún así, debo enviarla Arthur Comenzaba a tener los sueños más estúpidos y tiernos Te echo de menos Siempre pensaré de menos Pero no puedo vivir así Parece que tú puedes vivir de otra manera Cuando estoy contigo en el mundo Cobras sentido Pero cuando estamos separados Veo plenamente que jamás Podré escapar de tu mundo Siento muchísimo todo Siento lo de hace tiempo Y siento haber reabierto esta historia Sé que dentro de ti hay un buen hombre Arthur Pero está luchando contra un gigante Y ese gigante Gana una y otra vez Me has vuelto a romper el corazón Y me temo que yo también te lo he roto en tuyo Eso jamás me perdonaré Pero tienes que dejarme ir Te he contado un anillo que me diste hace muchos años Cuando éramos jóvenes No porque no me guste Sino porque yo tengo mucho cariño Y me recuerda mucho a ti Espero que algún día Fue entre a unos enamorados Que puedan aprovecharlo Ha hecho que piense en ti todos estos años Espero que al devolvértelo Puedas ser libre al fin Adiós Y por eso Nunca me perdonaré Pero tienes que dejarme ir ahora Me encargo un anillo que me dieron hace muchos años Cuando éramos dos jóvenes No porque no me gusta Pero porque me llamo mucho a ti Y me recuerda mucho a ti Espero que algún día encuentres a unos enamorados que puedan aprovechar Ella lee mucho más despacio Ha hecho que piense en ti todos estos años Y espero que al devolvértelo pueda ser libre al fin Adiós Mary Qué triste, ¿no? Ya de por sí se iba a morir Pobrecito La verdad que sí ¿Vas a qué cara se le ha quedado? Está chungo, ¿eh, Arthur? ¿Cómo la has cagado tanto, Arthur? Dime ¿Cómo la has cagado tanto? Hijo mío A la tercera vara vencida Trofeo ganado Ay, Arthur, Arthur Hostia, se me marca A ver, a ver Que he visto parpadeando Hay algo Uf, cuántas misiones Aquí, mira Oficina de correos Oficina de correos Esto parpadea, ¿eh? Esto parpadea, ¿eh? Yo no digo na Y lo digo to Pero está parpadeando Joder, qué lejos, ¿no? Las misiones Qué pereza A ver Águila voladora El indio Hijos preferidos Dacia, águila voladora De que actúe Contra los militares Madre mía John Marston Dacia, pedí a John y a ti Que movéis el puente Usando discusivos Que recibisteis con Bill Vale Y esto Armas prohibidas Arqueología para principiantes Si no has prohibido a Charles Que Hablarías con lluvia repentina Creo que ahora es el momento De hacer el guardado manual ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo? Nunca mejor Sí, sí, como nunca Javier, estoy como nunca Dutch Le rompe el corazón a Dutch, ¿sabes? ¿Sabes eso? ¿Dónde te dice esto a mí, amigo? No Ah, toma por culo, amigo Hombre, por favor No me jodas Vete a comer, vete a comer Hola, señor Morgan Hey, Jack Uncle Arthur Hola, Reverend Vamos a comer un platito ¿Estás bien? Oh, seguro ¿Puedes? No Hola, fuera Todo saldrá bien Están todos acojonados, ¿eh? Están todos con miedo, ¿eh? Solo digo eso Las dos y veinte son, gente You've grown into a fine woman You've been well I just know it Gracias a todos La razón de la fe Bueno. ¿Y ahora por qué no parpadea lo de correos? Bueno, creo que lo voy a dejar aquí por hoy, chicos. ¿Seguiremos mañana u otro día? Precios, preciosos. Voy a ver quién hay para hacer hosteito. No sé si volverá al servidor. ¡Ay, el Mika! ¡Qué pesado, Mika! ¡Mika! ¡Mika! Ah, no, pues el servidor está caído, ¿eh? Iba a mirar el server a ver si puedo volver a entrar, pero... A ver, no veo que haya nadie, ¿eh? Vamos a ver esta gente si está en el servidor. Ah, pues sí. A ver, a ver. Coño, pues sí que está en el server. Vale, pues esperar. Voy a entrar otra vez al server, ¿vale? ¡Ay! Esperar, esperar, esperar. Antes, antes de nada, tengo que guardar manual. Que no se me olvide guardar manual. Progreso era... Progreso era... Capítulo 6. Adios, querido amigo. Hey, Raph, hola, ¿qué tal? Sorry, Caps. Ay, no, no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Historia. Bienvenida. Aquí voy a guardar la partida manual. En una nueva... Sí. Perfecto. Un 57% llevamos. Todo genial, ¿y tú? ¡Bien, Raph! Iba a cambiar de juego ahora mismo. ¿Qué cojones? Uy, 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 uy. ¿Qué ha sido esto? ¡Madre mía, qué locura! No, yo no quería esto. ¿Esto es la mierda esta de Steam que va con el mando de la Play? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Quiero salir de aquí. Minimizar Big Victory. Salir de Big Victory. Eso es, salir de Big Victory. Ay, ¿qué estoy haciendo? No quería abrir esto tampoco, por Dios. Ay, que me la... Me está liando esto. Se me está... Se me está liando esto. Pero, ¿qué cojones? Se me está volviendo loco. Ahora este juego. ¿Qué pasa? Se me van a abrir ahora todos los juegos. Joder. Ay, Dios. Apaga el mando. Ahí va. Ya está. No voy a entrar ahora otra vez un ratito. Si no hay mucha cola. ¿Vale? Dejarme que vuelva a poner el audio como lo utilizo siempre. Un segundo. Es Al healedor Ay, Dios. Ai, Dios. Al déj 0 Gracias. 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 Vale, Alberto. ¿Qué? ¿La última en llegar? ¿Eso es el fin de semana o qué? No entiendo. ¿Eso es el fin de semana? La letra S. S. Sábado. El sábado. No. Es buena. ¿La siesta? Ay, no sé. El sueño. La última en llegar. El sábado es la primera. Joder. Ah, es la S. Madre. Lunes, martes, hostia, tío. Me da fallo. ¿Y cómo hay gente haciendo stream en el servidor? Estoy en posición 1. Jajajaja. En posición 1, 1, 1. Más masa infe. Tienes ejercicio. Tienes ejercicio. Empez你们. tienes ejercicio. Tienes ejercicio. Has. Tienes ejercicio. Tienes ejercicio. O Was. A ver. Esto no va bien. Uno de euro no puede ser. Esto es que han cambiado la IP gente o algo. Ok. A ver. A ver. Connected. 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 Un momento de cabeza por las adivinanzas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Milly? Estoy preguntando, ¿eh? Esto, a ver qué pasa con el server Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cucaracha? El flow de la cucaracha Me suena, me suena eso, ¿eh? Le preguntará a Negri, a ver, ¿sabe algo? El flow de la cucaracha User disconnected from your channel Vale, vamos a reiniciar otra vez Me dicen que sí que funciona Vale, vale, suele dar ese fallo Vale, vamos intentarlo otra vez Vale, 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 vale Perfecto, ahora sí Ahora sí Soy un despistado Si no se propaga Amistad, fuerza de bala Tú juegas Y no te vayas No te vayas Pero nunca sabes cuándo se dormirá Pero nunca sabes cuándo se dormirá Para que te olvides de cruzarte la princesa Cuidar tu paquete Envianos mensaje 9183 9183 Ay, hay que cambiar el juego Chiquis Oh, me lo habéis cambiado, ¿verdad? Ah, no, espera Ah, no, espera Eh, vale Día 6, ¿era ya? Día 6, creo Nicky, inicia sesión del night Hostia, el nightbot Voy, voy Vamos para el nightbot A ver, nightbot ¿Te tengo que dar una paliza? ¿O qué pasa contigo? Vamos a hablar tú y yo Ay, no, sign up no Login Twitch, vale Hostia, ahora se cae la gente Vale, ya tengo el nightbot Con la sesión iniciada Chicos Vale, voy a ver si sigue por aquí Antonio ya se habrá ido a sobar No, 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 no… Góndale Oli Hola Conocho Conocho Buenas Buenas Y bueno, aquí estoy. Sí, guapa. Aquí estamos. De diez queramos a dos. Ya ve. Suele pasar, ¿no? Esa cosa. Pues sí. Por mala suerte, sí. No debería pasar tanto. Bueno, bueno. Pues nada, voy a ver qué hago. No tengo coche. A ver, a ver. ¿Queréis que la lleve al garaje? ¿Quiere que la lleve a tu canal? User red históricos. No, no, no. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. A ver, voy a meterme en una sala 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 Vamos a ir para el casino A ver, que se cuece A ver, voy a meterme en una sala 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 Ahí vienen, ahí vienen ¿Quién es este? ¿Se encuentra bien, Silvita? Bueno, muy bien, no le veo Vaya pregunta, le he hecho también A ver, voy a meterme en una sala 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 Ahora me voy a quedar sin coche otra vez Acuérdese de que lo tiene aquí Y luego la llevo aquí Gracias Ay, Dios mío Por lo menos que me pongan un collarín O algo Estoy un poco pareada Pues sí Aquí hay 10 para mando Me dirijo Con el pueblo de Henry al hospital Todas las unidades están ocupadas de los médicos ¿Y qué ha pasado, señorita? A ver, cuéntame Ay, ay, ay Pues creo que tiene un accidente Eso está claro No recuerdo mucho Yo iba tan tranquila Conduciendo y de repente ¡Pum! Pero iba en exceso de velocidad O algo así Todo normal No, no No sé Normal Simplemente se laí del coche y ya está, ¿no? Ay, sí Creo que Que se me fue un poco La maldita farola Puta farola Ay, mierda, el acento Una farola Vamos a ver qué te dicen aquí en el médico Joder, se me fue el acento, tío ¿Puedes bajarte el suelo o te ayudo? Ay, Dios mío, qué susto Creo que puedo caminar Claro, ¿tienen la matrícula apuntada del serif que pasaron antes? Eh, no sé Yo hice un 1095 y me dijeron que ese era un serif ¿Alguno de otros dos me lo dijo? ¿Era un serif? Póngalo en código 9 Ponga por insultar a un funcionario público Ay, ay, ay Y póngame a mí como la gente que la ha puesto Hola, doctora Pues estaba ya transportando a la señorita Ya la íbamos para en el hospital Y... Y ha pasado por mi lado Y me ha hecho madre de mierda, policía de mierda Vaya ostión me he dado El cinturón, gente No os olvidéis nunca de poneros el cinturón En el hospital ¿Quién es la puta serie de los cojones, tío? ¡Uy! ¿Se encuentra mucho mejor? Sí, la verdad que sí Pues, mira, le he encontrado... Ahí estaba usted herida Ahora mismo lo voy a llevar a por su coche Y ya va a poder continuar Eh, lo he recogido, cuando lo he recogido Bueno, lo han vuelto a atropellar y demás Eh, dígame Vamos a ver primero con los heridos Ay, muchas gracias, doctores Me encuentro mucho mejor, la verdad Perfecto Oh, Tani Uy, que me la pego Muchísimas gracias, Tani Bienvenidos a todos de parte de Tani ¿Cómo ha ido el stream? Gracias, precioso, de verdad Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido ese directo? Vamos, que le llevo por el coche A ver, que pongo aquí Muchas gracias, gente, le verá Lo... Me hago una idea de por dónde estaba, más o menos Pero no me lo he marcado así un poco, por tanto Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Yo soy, bueno, ya sabéis Nikita Y ahora mismo llevo el personaje de Aiko Izumi Una japonesa Una japonesa muy maja Hostia Hostia, Tani ¿Has estado con Layers of Fear? El 1 El 1 o el 2 está guapo, ¿no? Ese juego me gusta, eh A mí también Me gusta, me gusta Pues estaba por aquí, eh, yo creo Yo creo que también Me hago una idea, más o menos Creo que... mira, ahí está Aquí tiene su coche Muchas gracias, gente, de verdad, eh Qué buena gente es usted Nada, hombre Para eso estamos Muchas gracias Que vaya bien ese vicio Muchas gracias Sayonara Podigin NKZ Hola, ¿qué tal? Bienvenido Sí, sí, sustos que dan gusto Sustos que dan gusto, vale, vale Eso está perfecto Eh... ¿Dónde iba yo, no? ¿Iba al casino? Sí, iba al casino Cinturón, por favor, cinturón Si no queremos tener otra hostia Un, dos, tres, adelante Un, dos, tres, adelante ¿Qué os contáis? Esas cincuenta personitas Que habéis venido de parte de Tani ¿Qué os contáis? Hola, venga, otra multa No me faltaba Si hacéis exclamación PJ Os sale también la pequeña historia de mi PJ, ¿vale? Eh... Voy a beber algo Hostia, el tabaco tengo que guardar, ¿eh? Me da que es Aiko, Niki, F ¿Qué he dicho? ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, Vicente! ¡Cuánto tiempo, Vicente! Aiko Izumi ¿Qué he dicho? ¿Se me ha ido la olla o qué pasa? Estoy muy loca, ¿eh? Hola, buenas Konichiwa Oli ¿Qué pasa, señorita? Ponla... Aquí estoy ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Ha encerrado mucho marando hoy? Bueno, ¿cuánto hemos pillado? ¿Ha sacado la pora a pasear? Eso siempre ¿Y la pitora? También ¿Y el tase? Hombre, el tase es lo que más uso Uy, 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 uy Muy buenas Buenas, voy a buscar a la barra ¡Uh! Amigo, todavía está aquí ¿Caviota? Ah, Aiko, Aiko Ah, sí, sí No, no, no Es que te había entendido gaviota Por eso digo gaviota No, he dicho amigo Ah, vale Perdón, perdón ¿Te lo había tapado aquí? Sí, sí, sí Ya ves Es que con este... Con el brazo en Jessau no puedo conducir, entonces Oh... Pues yo te saco de paseo, ¿eh? Si quieres Pues encantado Espera que voy a buscar al chico de la barra Y... Tranquilo De verdad que... No tengo ganas de trabajar Careronia, le podría servir yo, pero sabes que no tengo ganas Ah, no, no, si yo venía aquí a fumar un cigarrillo y a desestresarme un poquillo Ah, hay que ver que feo eso Vení y no consumí nada, de veras Encima que no tengo a trabajar, que me has dicho que no quieres trabajar No le da vergüenza Bueno, pues una cosa que yo no quiera trabajar y otra que usted no quiera consumir Pero no se ve usted con el caballero ese Hay que ver careronia, ¿eh? Sí, sí, ahí estaba yo, pero me interesa... No me lo vas a contar Cómo usted se aprovecha de casino No, no, no Hola, buenas caballeros Hola, muy buenas Eh... Que poco Ay, Dios mío, careronia Pues, ¿por qué poco me he idoble? Oli ¿Hidoble? Hola Uy Hombre, ¿cómo estás, Ari? ¿Ya bien y todo? Pues bien, también llevo todo el día aquí, ¿será? ¿Por qué está aquí todavía? ¿Será? Yo he cantado, me he puesto a cantar Sí, sí, lo vi, hace ya un buen rato, ¿eh? Sí, sí Las canciones La canción Sí, sí Un segundo, que tengo que pensar algunas cosas Pisa Respecto gente Claro, claro, pisa, pisa, ¿eh? Pisa bien Bueno, bueno Así que cuénteme, ¿cómo le va? A mí muy bien ¿Y a usted, careronia? No me puedo quejar, la verdad No me puedo quejar, la verdad Bueno, bueno, a mí me sigue sorprendiendo, ¿eh? Que no quiera tomar nada, pero bueno No, sí, me va a poner aquí... ¡Ah! Un whisky doble Ah, perfecto, perfecto, ve, lo he conseguido Si es que tengo un poré de convisión Ah, buf, alucinante Si yo le había dicho a usted que no, ¿para qué no? Porque me había dicho que no tenía ganas de trabajar Ah, que no era porque no quería tomar nada Y se estaba aprovechando el casino Si no era porque... ¡Ah! Vale Vale Señorita, que mal piensa de mí, por favor Ya... Bueno, bueno Ay, madre mía, cómo están las cabezas ¿Cómo está la gente? Esta es fatal, ¿eh? De verá, ¿eh? Yo no entiendo nada Ay, con coquitas cruzados, ¿o qué? Para decir eso ¿Y tú qué tal estás? ¿Quién yo? ¿Sí? Pues bien rayado, jodido ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Por lo que te he contado antes ahí ¿Te ha pasado algo? Una antigua compañera de aquí Que... Hay gente que... Están haciendo como... Están haciendo como boycott Hacia mí Están intentando... Se está lavándole la cabeza a la chica ¿Algún día? Y que piensen que soy un sapo Y que voy contando cosas de ella Vaya tera, vaya tera ¿De qué chica estamos hablando? ¿De qué chica estamos hablando? Pues he escuchado varias cosas sobre... De Ari ¿Usted también? Sí... ¿De quién ha dicho, perdón? La que está fuera La que salió hace un momento Ah, bueno... No sé... No sé qué le están contando Yo quise... Ojalá los pille a la gente esta Joder, la gente... De verá... Está igual, ella lo tiene muy claro Que yo soy el malo Tú piensa que seguramente... Estar en su posición tampoco es muy sencillo Eh... Aquí hay alguien que la está engañando Y seguramente escoja la persona que menos confiesa Vicente, ¿entiendes? Su hija puede ser bien a Iko Para cargar todo... Todo el dolor, ¿no? De... De una traición de alguien en quien confías A mí me estás jodiendo ¿Has visto lo que pide Mili? Sí, eso sí Pero no tiene por qué aguantártelo Que estoy empanadilla Vamos a dejar... ¿Qué quieres Mili, cariño? Sí, mejor que... A ver... Ahí estabas hablando A Iko, ¿quieres algo? Porritos, ¿no? Cigarros, sí Lo tomaré como sí No se puede tomar en el caso Estoy hablando del pequeño conflicto que tengo contigo Por eso mismo ¿Ves cómo hablas más de la demás? ¿A qué verías? No sé... No sé hablando mal No sé hablando mal No sé hablando mal de ti Estoy hablando que yo estoy mal Y que estaba comentando mi pequeño conflicto contigo Si tienes algún problema Si tienes algún problema Si tienes algún problema No sé hablar al jefe contigo Muchos clientes están en tanta comida Joder... Pasa el loco de... Cuando haya... Es que este no... Ya vendrá... Pueda vender en el cliente Ah, vendrá... ¿Vendrá? Vendrá... Si, si, hablará contigo A ver que te dice Yo pido muchas cositas Jajaja No te quiero yo, estoy bien aquí Se ha puesto algo nuevo hoy, ¿no? ¿Segura? ¿De qué, Perón? ¿Te ha puesto algo nuevo? ¿Cómo? ¿Puedes esperar un kimono? Sí, Europa... Ya tradicionada de Japón. Me apetecía. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está chulo. ¿Pero ahí hay kimono de chicos? No estoy segura. Yo creo que no. Vaya. Como mucho te puedes poner una toalla alrededor del nabo. Bueno, si vale, como es tu buenos datos. Hostia, Millie, la madre que te hizo. ¿De qué te deja poner esa, hijo? Millie, Millie. Momento hot. ¿Eso es lo que quiere la Ari? Vale, entiendo. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué hacemos, amigo? Lo que quieras. A ver, yo no puedo hacer mucho con el brazo, ¿sí? Pero si quieres ir a pescar, yo me apunto. Si no... No sé. ¿Dónde te apetezca? Pues vamos a pescar, a ver si pescamos algo. Pues vale. Mira a Ari de reojo. ¿Cuánto sería el whisky? 20 dólares. Perfecto. Pues venga, no sabré más. Pues venga, vamos. Me voy a pescar con Suzuki. Venga. Hasta luego. Hasta luego, Ari. Que vaya bien, ¿vale? Ah, no, sí, yo me voy también. Ah, vale, vale. Hasta luego, chico. No quiero estar en lugares con falsos. Que vaya bien. Pero Ari, ¿por qué está tan enfadada, eh? Vamos a ver a tú y yo. Adiós. Hasta luego. Vamos, vamos. Y yo no sé por qué lo ha dicho un plural. ¿Qué tiene? No sé qué le pasa. Vamos a ver. A ver, que alguien le está mintiendo y es normal que esté así. No, ya, ya, claro. Eso sí, verá. Ahora la pobre está buscando quién es el culpable. No, que se la llevan a pescar. Es normal que en una situación así uno escoja el que menos confianza tiene, ¿sabes? Os mola el casino para que haya un mod 18, ¿eh? Ah, sí, está aquí. Ari. Dime. A ver, yo creo que con el tiempo todo se va a solucionar, ¿eh? Tú te tranquila. La verdad, solo tiene un camino. Pues sí, yo sé exactamente con quién me tengo que llevar y con quién no me tengo que llevar. Pensaba hablar con Charlie para aclarar las cosas, pero no quiero aceptarlo. Pues cuando el jefe venga y sepa lo que hay, la información que hay, las pruebas y todo, a ver qué le dice. Jore. Y ya está, hay pruebas suficientes de que ha sido él, lo es mal chaval, pero es boca a chanclas. Y suelta lo que no tiene que asustar. Y la habéis visto ahora mismo que estaba hablando de vosotros. Hablando de mí, cuando no estaba. Y la habéis visto de primera mano. No, no estaba hablando de ti. Estoy por ella nerviosa. No, claro que no. Por eso ha dicho que estaba hablando de sus problemas. Sí, estaba hablando... A él le preguntaron y dijo que tenía un problema contigo. Nada, con una compañera. El que ha dicho todo ha sido yo. A mí ni me vas ni me vienes. Vaya. Pues sí. La cosa es que tengo pruebas suficientes y sé que ha sido él, cien por cien. No es que me caiga mal ni nada porque el chaval es el bueno, pero ahora más de lo que debe. No miraría al hombre, qué cabrón, qué cabrón, ahora no quiere, ahora no quiere, está el tío delante. Claro, te debo que alguien se quiera mirar con policía. Madre mía. Pero si él no es policía. Qué fuerte, chicos. ¿De la misma manera de policía? De poli malo, no. ¿De poli bueno? De poli bueno, sí. Pues permíteme decirte que poli bueno no existe, ni en las películas, sí. No, no, yo conozco uno, se llama Sherman y por lo que supe era jefe de la policía hasta hace poco. Sherman hace de poli bueno, pero no tiene por qué ser poli bueno. No, es poli bueno, no hace de poli bueno. Lo que pasa es que tiene que ser de poli malo y ese poli malo y está. Pero tú tranquila que... No sé, sí, 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 sí. Lo van a endurecer. Dale le cois. Ahora le he ido a tener de una vez, se va a tomar por culo. Usted cansa ya, usted cansa ya de sus tonterías. Yo creo que le tiene mucha rabia a él, teniendo en cuenta que yo he ido mucho peor es de otra gente es decir yo te lo juro diciendo la cara si no hablo de mí a mis espaldas y me entero y eso es lo que tengo que hacer con esa persona y lo he hecho ayer mismo por ejemplo si me informa de todo y sobre todo esta persona de aquí que ha hecho cosas que no debía hacer y que ha dejado mal el casino y a mí y ha hecho una cosa que no tiene que haber hecho porque no tiene potista alguna para hacer lo que ha hecho y eso debería haber sido el gerente y lo ha hecho él en dos ocasiones encima voy y lo pilló ahí tumbado mientras está de ficha es normal que le coja más asco trabajando yo he visto cosas peores como gente que se ha ido estando de ficha perfectamente pues alessandro mismo ella te dijo yo que alessandro una vez se fue estando fichado porque iba a volver en cinco minutos y no es el único alessandro no está de encargado de jefe que diga si está de encargado conozco gente que ha enchufado aquí al casino y no hace su trabajo como tiene que hacerlo o qué 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 no voy a decir nombre ya mare mía quemar hoyo por nada qué hacemos pues no sé dudo que ella se quiera unir no creo que le caiga en gracia yo voy a pescar si yo sé con ella si yo voy a 30 kilómetros de consola de heresa para pescar no sirve ahora mismo no puedes dejarlo en algún sitio a ver tengo 30 espacios más para para llenar en la mochila como como quieras tú quieres que venga y como porque tampoco no es que es que suponía que después de que yo fuera tan duro y brusco con usted que la gente me trata no y además que a mí me han dicho cualquier cosa y ya ve que yo no lo estoy dando por sentado pero si tú quieres opinar la cosa yo no tengo ningún problema yo sé la verdad ya sabe la verdad lo que pasa es que no está en avispado y no se entera le robaron 200 dólares ayer y ni se enteró hasta ahora mismo que se le he dicho bueno eso es posible pues si tanto que es posible pues ni se habrá enterado de él que ha hablado mal de mí ni se habrá enterado y lo habrá soltado sin querer y lo habrá dicho y vaya información que no me tiene que llegar a mí joder y vaya río eh mira vamos a pescar porque pescando se ha quedado mucho la airea y vamos bien para todo eh así podemos hacer sushi no que va no acabamos de conocer casi acabo de conocer estaba contigo bueno en realidad hay que yo te conozco de del primer día no es un kimono no si eso típico japón te gusta ari si si pero yo lo quitaré de en medio eh oh Dios mio que pasa como que lo quitaría de en medio que son que miren la ropa un poco a ver está bonito bueno para pescar la verdad es que no sé si es la mejor ropa pero con buena ropa está mejor eh sabes por por qué de la brisa y tal que era fresquito bueno me voy a cambiar va a la parte de abajo ah te vas a cambiar aquí ah claro sí sí me gusta refrescar eh 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 la parte sí sí eh sabes que sabes que son las patitas ¿no? conmigo delante ¿tú trabajas en el casino? ¿tú trabajas en el casino? ¿tú trabajas en el casino? ¿sí? ¿tú trabajas en el casino? hay cosas puedes pero pero oye eh el vestido se ve raro por uno de los lados o sea deberías mirarte bien en la tránsula sí ahora me lo cambio toro y ya está claro es que eso ¿cuándo el sexo es? joder joder ¿cómo estáis con el sexo? yo no quería hacer sexo yo no quería hacer sexo hostia el dinero hay que se ha quedado bugueado hay que se ha quedado bugueado la verdad que les he dicho de ir a pescar y es tardísimo no mierda ¡ay no! pues si se cae joder joder efe 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 gente pues voy a aprovechar para irme a la cama chiquis lo siento mucho pero me voy a ir me estoy quedando sin voz eh ¡ay dios! ¡ay dios! ¡ay dios! me quedo sin voz a ver quién hay le voy a hacer el hosteo a McEnroe ¿vale? porque me cae bien porque es un crack porque me encanta le vais a decir todos que venís de parte de la niki a embrujarle ¿vale? chiquitos el genial McEnroe ¿y por qué no se le cae a él? está en otro servidor con dos os McEnroe es un grande tío ah sí ahora se le cae pobre ahora se le está cayendo a él bueno pues mientras se le cae y no y tal y cual más 18 jajaja a lo mejor el próximo día ¿vale? no sé no lo sé no lo sé estoy con el más 18 ahí ahí y todos con McEnroe le decís ¡venimos a embrujarte de parte de Nikita! muchísimas gracias por estar ahí preciosos preciosas gracias por los hosteos por todo ¡adiós!